Más información www.sorbit.com Bueno, creo que casi no se escucha, pero lo que queremos contarles es que está lloviendo recio y a hoy ya no está cayendo agua. Ya no está cayendo nada. Y hay que celebrarlo con café. Ahí vienen ya las cosas para los cafés. Está mucho caliente. Ya no nos dio tiempo y la cara de los cafés, pero no está cayendo así. Está bien. Así que muchísimas gracias a todos los suscriptores que hicieron posible esto. Ahí está David descansando y pues nosotros acá mostrándoles cómo cambió todo gracias al apoyo de todos ustedes. Hoy ya no cae agua, ya pueden descansar aquí en la hamaca y pues es una bendición. Sí, es una bendición muy grande. Buenas tardes. Pues aquí me vine a ver, ¿verdad? Me pude ir una vez. Ah, que está lloviendo. Sí, sí. Y pues me decía Corina que acá se le llenaba. Que caía agua y se dice que tomaban sus parejas. No, en ese día que venimos nosotros, vos andabas conmigo, ¿no? Yo abajo te estoy cuenta ahí cómo caía agua. Ojo. Ojo, ¿no? Ojo. Ojo, ¿no? Y miren que se salvaron de esta gran llovedera porque según estaba viendo en las noticias que hay un pronóstico de un huracán para Centroamérica o para Guatemala. Bueno, esperamos en Dios no sea así, pero si así fuera, pues al menos aquí ya están protegidos, el maicito ya no se va a mojar. Y pues es una bendición compartirles este, este video. ¡Pablito! Bueno, claro, Pablito. Miren, y eso fue pura suerte. Pues que Dios me lo puse en mi camino. Miren, ahora, ustedes estando aquí, está caendo agua. Y miren, para que te des cuenta, ah, también mi esposa ya lo comentó, pero estamos alegres. Miren, porque ahora ya no hay pena. Ahora la, 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 la angustia del, de que no llovía, ahora se acabó. Miren, ahora y todo está ahorita ya protegido. Venga a ver aquí, Tolita. Bueno, vamos a ir a ver allá donde, donde caía chorros de agua en la cama. Bueno, está muy feliz, Corina también. Y hoy, pues ya no hay guascales aquí recibiendo agua. Ahora ya, Mara Salinas, miren. Hasta allá el paredocito ya está puesto. Ya está puesto ya, porque aquí es, entrando la tarde y ya viene el transporte. Y ya aquí, miren cómo estamos. Arriba. Aquí donde era. Un mar de agua, ahora miren ya. Gracias a Dios. Sí, gran diferencia. Y fue un trabajo de tres días. Aquí fue un trabajo de tres días, miren, está listo. Se empezó el jueves, viernes y sábado. Ajá, en enero y ya. Ahorita ya estamos. Tranquilo aquí. Ya lo tenemos. Hoy sí, bien. No hay agua. Sí, ya no me aplica. Samuel, ¿por qué no quita esa lepa? Le puede caer encima la cama. Como ahorita no he tenido tiempo, yo lo voy a quitar. Porque ahora estamos sosteniendo la regla. Ay, ay, así ahorita ya no hay necesidad. Sí, hombre, miren, miren. Y miren el agua, miren, si me cruena. Miren, la ampalilla. Cuando cierta uno, ya cayó. Por cierto, se dice que por ahí. Están comentando los petines. Y a mí los que van a venir. Ya están. Bienvenido, o sea, yo ya no. Ya no me en pena. Hoy sí puede dormir tranquilo. Aquí tenemos lleno de agua. Sin que le caiga agua mientras duerme. Miren, está bien. Gracias a todos. Miren, si en algún momento cae algunas gotitas. Es porque tal vez un clavo no quedó bien. Entonces hay que subirse y pegarle sus martillazos. Porque algún le goteara por casualidad por ahí. Sí, esto. Es una marca de aquí que están marchadas. Ya hice lo posible a los ratos. Pero no se puede. Porque esta es cuando antes, cuando goteaba. Pues quedó ahí como nacido. Ahí quedó la marca. Solamente una pintada. Ya bien arreglada. Ya no se la ve. Pero ahí está. Esos son testigos. Sí, se lo ve por dentro. Vamos a ver a la cocina. Ya que pues gracias a nuestra linda amiga suscriptora. Gracias a nuestra amiga María del Carmen. Vamos a mostrarle a ella para que ella vea. El por qué se va a hacer el corredor acá. Esta es la cocina de Corina. Y pues gracias a ella que mandó 1500 quetzales. Pues vamos a ponerle lámina. A quitar esta lámina. Porque esta es otro proyecto aparte. La cruda realidad. Que aunque queremos, no queremos. Todos queremos. Pero por lo menos ya es un gran avance. Ah, ya es una gran ayuda. Y un gran avance. Por medio de los coratones buenos. De las personas que han... Ha mirado el caso. Ay, ya. Ha tocado su corredor. Y yo los apuesto. Para que nos dé una invitada. Así como nos dieron la linda. En la casa de dormir. Ahorita ya no tenemos... Ya no tenemos pena de que llueve allá adentro. Ya hemos salido aquí. Nos reuniamos para allá. Estamos como la cruza maicera. Cuando entra agua aquí. Aquí va hacia otro arriba. Y ahí se ha protegido. Entró allá. Y se va para otro lado. Así anda una de los viernes. Pero bendito sea Dios. Vea que todos nuestros cristos. Que nos han... Viven la situación. Hagan de caerlo. Por bendición de Dios. Han dado su gran gusto carer. Claro que sí. Bueno. El agua ya no nos dejó terminar. La galera del pozo. Y el día de mañana. Si Dios lo permite. Se va a estar nuevamente trabajando acá. Porque ya no dio tiempo. Ya no dio tiempo. Hoy sí está tronado. Si usted. Hoy sí está tronado. Ya se mojó. Bueno. Vamos a tomar el café. Vamos a tomar el café. Me alegra que aquí ya no... Aquí ya están seguro. Seguro que estamos ya aquí. Me prometo. Hoy nos sentimos felices. Ay, nos está feliz. Y ahí está Mari. Una Mari. Aquí el terreno que se mete el agua. Para ir. ¿Qué diferente? ¿Se va para esto? No, hombre. Es una gran. Es una gran visión. Se va y viene. Se va y viene. Mira la diferencia a la vez pasada. La vez pasada, pues uno estaba ahí mirando. Y decía uno, ¿cómo? Usando los rincónsicos. Y mira ahora. Todo bien. Estoy agradecido con las personas que nos han enviado la ayuda para hacer este sueño de realidad. Eso es el sueño que nosotros no... No, nunca íbamos. ¿Qué hacían el sueño de la primavera? No podían asombrar para mí. ¿Qué es eso? Todos queremos. Pero no hay... ¿Sabe que estoy viendo algo? Es que yo miro que ustedes duermen todos aquí en el mismo cuarto. Yo pienso de que como tienen dos cuartos, uno allá y otro acá, como que los niños duerman aparte. Sí, eso es lo que hemos pensado yo y ellos porque honestamente no nos... A mí no me gusta tenerlo yo máximo como la niña grande y el niño que ya está más con menos. Ellos necesitan su... Sí, porque ojalá ustedes quieren hacer sus cositas, ¿no? Y... Están fregados que los niños estén ahí. Sí, y no, con los hijos ahí uno hay que respetarlos. ¿O no crees? ¿Qué crees? Sí, es cierto. Sí, es cierto, es la verdad. Sí, porque incluso mi niña grande me dice, mamá, me dice, mire, yo quiero ya mi cuarto. El varón también así me dice, mamá, yo quiero mi cuarto. Le dice, mi hija, vamos a ver, porque como ahí sí como dijo, vamos poniendo las cámaras donde no nos caiga el agua, le digo yo, no nos vamos calando para acá, pero ahorita que ya hay oportunidad, ya que ya no nos va a caer el agua, ahora ya no somos... Si quieren hacer sus cositas, le voy a rir a la correa. Miren, si hubiera fuerza aquí, miren, sería diferente. Sí. Ah, eso sería diferente. Ya aquí, ya para allá, habría. Sí, como que... Miren, pues la otra aislada va a subir un poco más. Sí. Como ahí es donde está la regla, va a quedar, ¿va? Menos. Menos, porque solo es una aislada de U. Ah, solo es una. Pero si fuera buena una puerta, va, para que haya privacidad entre ustedes y los niños, ¿va? Sí, porque así es, miren. Pero miren, pues hagamos una cosa, no sabemos cuánto vamos a gastar acá, si en caso sobrara dinero, pues vamos a... Ah, miren, que estas puertas son raras, no pueden comprar cualquier puerta, son redondas. Son redondas. Tienen que mandarlas a hacer uno. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, porque por el estilo. Pero aquí, miren, aquí es cuadrado para acá. Y aquí tienen que tener una cosa redonda para acá. Como están allá en los espejos, miren, allá por donde tengo el ropero, porque me da miedo de noche. No va a ser que la gente mala va a venir. Yo decía, porque una de esas blanquitas, pues, salen en 900, pero ya una mandada a hacer, sale muy caro. Pero vamos a ver qué hacemos, Samuel. Que sea, tal vez no de calidad, pero por lo menos que si nos sobra, que haya una puerta para que ya no... Pero mire, Pablito, si hubiera la facilidad, solo si es cuadradito, y ya de aquí, pues se le pone otro, como un espacio. Vamos a meterse a la cabeza cuando usted vaya entrando, ¿no? Dicen que viene un huracán para Centroamérica, pero ojalá Dios lo desvíe, va para el mar y que no perjudique en ningún lado. Sí, así dicen. Si no, imagina. Se le aproxima un huracán. Pero si así fuera, al menos ustedes ya no tienen pena de que se moque. Ya estamos, ya estamos seguros ya que adentro estamos. Estamos más que seguros. Se está durmiendo, mire. Ay, sí. Qué sueño, verdad? Y está bien heladito. Ay, nada, das. Yo creo que está cansada de tanta vuelta, está arriba y para abajo trabajando, entonces ahí es donde, al encontrar el cuerpo, el agresito fresco. Ay, Dios da mucho sueño. Bueno, entonces ahí vamos a despedirnos, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, porque mañana domingo, mañana sí día de descanso, día de ir al culto. Lo esperamos en la iglesia, don Samara. Gracias, Pablo. Así que adiós amigos, feliz tarde para todos. Gracias.